Todos están con su familia y mi mamá ni siquiera llegó, ya mejor me voy. Hay mucha gente, ¿qué habrá pasado? Tengo que ir a ver. Un momento es mi mamá, ¿mami qué te pasó? Doctor, ¿puedo ir con mi mamá? Sí, sube. ¿Puedo pasar con mi mamá? No, niña, no puedes pasar, quédate aquí. Está bien. Ojalá mi mamá se ponga bien. Ya por la noche. Niña, despierta. No puedes estar aquí. Bueno, está bien, me voy. Tengo hambre y no tengo nada que comer. ¿Qué voy a hacer sin mi mamá? Ya sé, le voy a hablar a mi papá, espero me conteste. No me contesta, a lo mejor porque ya es muy noche, mejor me voy a dormir y mañana le hablo. A la mañana siguiente. Soñé que mi mamá tenía un accidente y terminaba en el hospital. Mamá, tuve una pesadilla. ¿Ya está el desayuno? No fue un sueño. Le voy a hablar a mi papá. ¿Quién me estará llamando desde ayer en la noche? ¿Por qué no contestas? Bueno, voy a ver quién es y qué quiere. Hola papi, ¿cómo estás? Hola hija, estoy bien, ¿por qué me llamas? Papi, por favor, ayúdame. Mi mamá está en el hospital y estoy sola. No sé, estoy muy ocupado. Ven por favor papi, no me dejes sola. Bueno, bueno, voy para allá pero ya no llores. ¿Quién era? Mi hija. ¿Y qué quería? Dice que su mamá está en el hospital y que está sola y quiere que yo vaya por ella. Bueno, vamos por ella, sirve que la conozco. Bueno, está bien, vamos. Ok. Unas horas más tarde. Doctor, ya despertó la paciente. ¿Cómo se siente? ¿Dónde estoy? Está en el hospital porque chocó con su carro. ¿Y dónde está mi hija? Tengo que ir por ella. Usted debe tranquilizarse, todo está bien. Doctor, no puedo mover mis piernas. Lamentablemente usted no podrá volver a caminar, a menos de que se le realice una operación muy costosa y de alto riesgo. Hola, papá. Hola, hija. Ya llegamos. Pasen. Hija, te presento a Sofía. Sofía, ella es Valeria. Hola, Valeria. Mucho gusto. Hola, Sofía. Valeria, te tendrás que ir a vivir un tiempo con nosotros, en lo que se recupera tu mamá. Sí, papá. Rápido, voy a hacer una maleta. Sí, no me tardo. Listo, papá. Es hora de irnos. Guau, papá, ¿estás tu casa? Sí, pasa. Bueno, pues, me tengo que ir a una reunión. Nos vemos más tarde. Sí, papi. Nos vemos. ¿Cuál será mi habitación donde dormiré? ¿Habitación? Claro que no. Tú dormirás en la sala. Pero en esta casa hay muchas habitaciones. Sí, pero tú no vives aquí. Bueno, está bien. Dormiré en la sala. Tengo mucha hambre. Si tienes hambre, ve y prepárate de comer. Yo vengo muy cansada del viaje y me voy a ir a acostar. Pero yo no sé cocinar. No me importa. Mientras tanto... Papi, ¿te puedo acompañar a la tienda? Sí, vamos a comprarle pañales y leche a tu hermanito. Ok, vamos. ¿Cuánto sería de la leche? Cinco dólares con noventa y cinco centavos. ¿Papá, me compras un chocolate? Sí, hija. ¿Si escuchaste lo que pasó ayer? No. ¿Qué pasó? Hubo un choque muy fuerte. En serio, con razón escuché sirenas de ambulancia. Sí, dicen que llegó la hija de una de las señoras que se accidentaron. Pobre niña. Al parecer la niña acababa de salir de su graduación. No puede ser. ¿Qué tal si fue la mamá de Valeria? Papá, ya vámonos. ¿Y tu chocolate? Ya no quiero nada. Mejor llévame a la casa de Valeria. Deja ir a ver si está Valeria en su casa. No hay nadie, porque la señora que vive en esa casa tuvo un accidente y está en el hospital muy grave. ¿Y no sabe nada de su hija? Sí, se llevó sus maletas y se fue con una señora y un señor. Bueno, muchas gracias. Le voy a hablar a Valeria. No me contesta. Papá, llévame al hospital. Tal vez esté ahí Valeria. Sí, pero sería mañana, porque hoy ya es muy tarde. Sí, papá. Ya llegué, cariño. Qué bueno, amor. Aquí estoy descansando porque el viaje estuvo muy pesado. Por eso le pedí a Valeria que me ayudara con la limpieza. Hola, Valeria. Se me había olvidado que estabas aquí. Hola, papi. ¿Me podrías llevar mañana a ver a mi mamá al hospital? No, mañana no. Tengo que ir con unos amigos. Además, Valeria, me tienes que ayudar en la casa. Sí, papá está bien. Tengo que ir a ver a mi mamá. Me tengo que escapar. Ya vámonos a dormir, cariño, que mañana va a ser un día muy ocupado. Vámonos, ya que hoy fue un día agotador. No se te olvide que antes de dormirte, tienes que regar el jardín y terminar de limpiar toda la casa. Sí, está bien. Tengo que ir a ver a mi mamá. Este es el momento de escapar. No, no se puede pasar. Ya no son horas de visita. Pero quiero ir a mi mamá. Tendrás que esperar hasta mañana. Me quedaré a dormir en el parque. A la mañana siguiente. Papá, ¿me llevas al hospital? Sí, hija. Vamos. De paso traigan. Ya sé, mamá. Pañales y leche. No, una pizza para comer. Ya amaneció. Voy a ir al hospital a ver a mi mamá. Vicky. Valeria. Te fui a buscar a tu casa, y una vecina me contó lo que le sucedió a tu mamá. Mi mamá chocó cuando iba de camino a la graduación, por eso no llegó. Sí, te marqué a tu teléfono, pero no me contestaste. Es que me fui a vivir con mi papá y su novia, pero me trataban mal, así que me escapé de su casa, porque no me querían llevar al hospital a ver a mi mamá. ¿Entonces no sabes nada de tu mamá? Ayer en la noche que me escapé de la casa de mi papá, llegué al hospital, pero ya no me dejaron ver a mi mamá, y me tuve que ir a dormir al parque. No te preocupes, todo va a salir bien. Valeria, voy a ir a preguntar sobre el estado de tu mamá. Doctor, vengo a pedir informes sobre el estado de salud de la señora Alexa. La señora Alexa, ya está estable y ya se podrá ir a su casa. Yupi, ya voy a estar con mi mamá. Pero no podrá caminar, porque tuvo una lesión en la columna vertebral. Doctor, ¿y habrá alguna posibilidad de que vuelva a caminar? Sí, pero requiere una cirugía de alto riesgo, que es muy costosa, y que se le debe realizar máximo en un mes, si no no volverá a caminar. No importa si no puede volver a caminar, quiero ver a mi mamá. Sí, ya viene la enfermera con la paciente. Hija, perdóname, no pude llegar a tu graduación. No te preocupes mami, lo importante es que ya estamos juntas. Nosotros las llevamos a su casa. Nos vemos y muchas gracias por traernos. Nos vemos Valeria. Hija, ¿qué vamos a hacer? No tenemos dinero para la cirugía, y no puedo cuidarte, ni trabajar. Ya sé, le voy a pedir ayuda a mis amigos. Hola amiga, necesito ayuda. Ahorita no puedo, estoy en una fiesta, bye. ¿Qué pasó mami, si nos van a poder ayudar tus amigos? No hija, estoy sola. Valeria, trae el desayuno a la cama. De seguro sigue dormida, voy a despertarla a su cuarto. Yo le dije que se durmiera en la sala. ¿Pero por qué, si hay muchas habitaciones en la casa? Pero ella no vive aquí. Sí lo sé, pero es mi hija. Bueno, no te enojes. Valeria ya no está. Quizás escapó, porque la puerta del jardín está abierta. Pero no fue mi culpa. Solo espero que se encuentre bien. No mamá, no estás sola, me tienes a mí. Sí hija, pero no puedo caminar, y tenemos que juntar mucho dinero. No te preocupes mamá, tengo una idea. ¿Y cuál es esa idea hija? Mamá, tú haces unos pasteles muy ricos, y yo hago una limonada deliciosa. ¿Y en qué lugar los vamos a vender? Yo me voy a salir a venderlos al parque, no te preocupes, y le pediré ayuda a mi amiga Vicky. Hola Vicky, mi mamá y yo vamos a vender pasteles y limonadas, para juntar dinero para su operación. Voy a pedirle permiso a mis papás para poder ayudarte a venderlos. Sí, Yuppie, aquí te esperamos. Mamá, ¿me darías permiso de ayudar a Valeria a vender pasteles y limonadas? Sí hija, yo también puedo hacer pasteles y ayudar a la mamá de Valeria. A la mañana siguiente. Qué bueno que llegaste Vicky. Mi mamá preparó este pastel, para poder vender más. Muchas gracias Vicky. Ya está todo listo, vámonos Vicky. Les deseo mucha suerte. Ya me quedé sola, como tantas veces yo dejé sola a mi hija, y ahora ella es la única que está a mi lado. Nunca más volveré a separarme de ella. Hola amigos, qué bueno que me vinieron a ver. De hecho veníamos a invitarte a una fiesta, pero vemos que ya no puedes ir. Bye. Limonadas, compren limonadas muy ricas, y pasteles deliciosos. Pasteles muy ricos y frescas limonadas. Ya por la noche. No vendimos nada en todo el día, así nunca vamos a poder juntar el dinero que se necesita para la operación de mi mamá. No te desesperes Valeria, mañana será un mejor día. Mira, ¿no es esa tu hija Valeria? Sí, sí es ella. Ya viste que está bien, y ahora vende pasteles, jajaja. ¿Cómo les fue niñas? ¿Vendieron mucho? No mamá, no vendimos ni una sola limonada y tampoco una sola rebanada de pastel. Pero no hay que rendirnos, mañana será un mejor día. Ya me tengo que ir porque mis papás me están esperando. Sí, Vicky, nos vemos mañana. No te preocupes hija, me voy a acostumbrar a estar en esta silla de ruedas. No mamá, no digas eso. Estoy segura que vas a poder caminar nuevamente. A la mañana siguiente. Ya llegó Vicky mamá, ya nos vamos a vender. Sí hija, que les vaya bien. Limonadas, compren limonadas muy ricas y pasteles deliciosos. Pasteles muy ricos y frescas limonadas. Cariño, hoy me toca salir a divertirme, me voy con mis amigas. Sí, está bien cariño. Nos vemos al rato amor. Sí, con cuidado, bye. Tengo que ir a ver a mi hija. Unas horas más tarde. Otra vez no volvimos a vender nada. Mi mamá nunca volverá a caminar. Hija, ¿por qué lloras? Es que mi mamá necesita una operación muy costosa. Sin esa operación no podrá volver a caminar. Y por eso estoy vendiendo limonadas y pasteles. Pero no hemos vendido nada. Ya no llores hija. Yo les compro todos los pasteles y limonadas que hicieron. ¿En serio papá? Yuppie. Niñas, ¿por qué vienen tan contentas? Estamos felices porque mi papá nos compró todos los pasteles y todas las limonadas que hicimos. Hola cariño, ¿qué traes ahí? Hola cariño, es que fui a ver a mi hija y me contó que su mamá está en silla de ruedas. Y para volver a caminar necesita una cirugía muy costosa. Por eso ayer la vimos vendiendo limonadas. ¿Y le compraste todo eso? Sí, también son mi familia y voy a ayudarlas. Sí, pero yo soy tu novia y no quiero que las ayudes. Elige, ellas o yo. Ya me voy, espero que mañana nos vaya igual de bien que hoy. Mamá, ya con este dinero nos alcanza para tu operación. No hija, todavía nos hace falta juntar mucho dinero. ¿Sabes qué? Las elijo a ellas, porque me di cuenta que nunca las he dejado de querer. Hasta nunca. A la mañana siguiente. Mamá, ¿ya tengo todo listo para irme a vender las limonadas? Papá, Richie, ¿qué haces aquí? Valeria, ya no tendrás que salir a vender pasteles y limonadas. ¿Por qué, papá? Porque yo pagaré la cirugía de tu mamá en el mejor hospital. Gracias, papá. Yuppie. Una semana después. Esta operación es muy riesgosa, y hay posibilidades de que no despierte. Señor, tenemos una buena noticia. La operación de la señora Alexa fue todo un éxito. ¿Cuándo podemos pasar a verla? De hecho, ya pueden pasar a verla. Mamá, salió bien la operación, pronto vas a volver a caminar. Alexa, yo también estoy muy feliz de que la operación haya sido todo un éxito. Richie, gracias por todo lo que hiciste por nosotras. No me agradezcan, quería pedirles perdón por haberlas abandonado. Y ahora que ya podrás caminar, seremos una familia feliz. Por fin todos estamos juntos y somos una familia feliz. Tres meses después. Amo a mi familia.